Planeta presenta Mañana Maldita Gracias a Exígete, Innova, UPC Claro, Desodorante Brut, la esencia del hombre Hijitos, buenos días Arrancó la Mañana Maldita, señores y señores Las 6 de la mañana con un minuto De hoy miércoles 12 de abril del 2017 Este es el mamarracho de la Mañana Maldita Conducido por dos huachafos Daniel Marquina y Gonzalo Torres Producido por una torrante Augusto Papapa Robles Nos vamos hasta las 9 de la mañana Gracias por estar ahí a través de los 107.7 de la FM en Límica Y a un 90.9 en Asia 95.1 de la FM en Arequipa Buenos días A levantar chijitos Gracias por estar a través también de El Player en la página web www.planeta.pe Los que nos escuchan en el interior del país y alrededor del mundo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Arranquemos pues con algo que nos trae Rihanna Rootboy aquí en Planeta, tu música en inglés 6 de la mañana con 10 minutos 6 con 10 A esta hora de la mañana le decimos cuál es el tema de hoy Hoy miércoles Que rico arranca el fin de semana larga Perdón, largo Y arranca el fin de semana del rico pescado El rico pescado, claro que sí La gente va a comer pescado No solamente porque algunos guardan la tradición Sino porque también El feriadito, el solcito No sé Hay más, te llama más el pescado Claro La verdad Yo no soy muy tradicional Pero sin embargo normalmente De los 7 días de la semana 4 como pescado Qué rico Marquina Muy bien, muy bien Haces bien Marquina Porque el pescado tiene omega Omega 3, omega 6 Y en radio omega Claro que sí, tiene omega Entonces eso es bueno para tu cerebro Tú que estás un poco gastado en ese sentido Muy bien, muchas gracias El tema del día de hoy Así como mi pescado es el hashtag Así como mi pescado Al vapor, fritito, en ceviche Escabeche Sudado Pero también puedes hacer pues Decir unos platos, ¿no? El pescado lo puedo comer Me encanta la jalea, por ejemplo Claro, te puede gustar el pan con pescado El pan con pejerrey El chimbombo El popular chimbombo Chimbombito, papá También te puede gustar el plato Por ejemplo, un arroz con chicharrón de pescado También vale, todo vale Todo vale, así que Nos lo cuentas en el Facebook Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7 Tienes también nuestro Twitter Arroba Manana Maldita Ahí sí Así como mi pescado De todas maneras Tienes que poner el hashtag Para poder ubicarlo Y leerte Y también El Whatsapp 943-748-745 Ahí Ya si no quieres Tener tu cuentita en Facebook Y tu Twitter Puedes hasta mandar Mensajes de voz Y el teléfono Para comunicarte con nosotros Directamente te contesta Daniel Gonzalo Opa Popa Es el 438-8870 Opción 1 Ya está Está listo el tema Está lista la forma Para comunicarte con nosotros Entonces un comercial Y regresamos Bumi Mari A ver Que rico el pescadito Son las 6 de la mañana Con 27 minutos Así como mi pescado Ese es el hashtag Así como mi pescado Nos dices como te gusta De repente te gusta No sé Pues una causita con atún Que rico Que rico Me ha provocado ahorita De repente Como lo ha dicho Torres Te gusta un cevichito Un escabeche Frito En tempura Si te gusta más Los ponja Crudo Si te gusta más Los ponja De repente te gusta Un sashimi De atuncito Salmón Que rico Me ha provocado Lo que si es cierto Es que no hay una sola forma De comer pescado Pero de repente Hay una que si te Uy Prefiero comerlo así Uy Es curioso esa natividad Dice así como mi pescado Antes en Semana Santa Era arroz Papa María Sancochada Y una latita de atún Una gotita de limón Y salsita Y listo Sencillón Sencillón nomás Por ahí alguien puso Así como mi pescado Con limón Para mí yo creo que O sea El pescado y el limón Son como Amigos eternos Así este frito Así este sudadito Así este Al vapor Yo siempre le echo Su limonex Si claro Siempre le echo Su limonex De todas maneras Mira Enrique Yagami pone Frito Con su limón Al costadito Buena maldito A ver Ahí está Ahí está Son roldán lebreros Así como mi pescado En sudado Yo mismo lo hago Y no es por botarme Pero me sale buenazo Y el juguete con arrocito Uff Uy Esa es una de las formas Que más me gusta también En el Ese juguete del sudado Con limón También es Por eso Y su arroz más Uy no sabe Me encanta Bueno el sudado en realidad Viene con yuca y arroz Claro Y el Que bueno Voy a aprender a hacer Este sudadito Uy Me encanta No sé Tiene que tener De todas mangas Marquina Y su papilla Que se Uff Uff A ver Oxlán Salas Pastor Así como mi pescado En ceviche Con su camote Papita cebollita Y sus yuyitos Y también a la parrilla Con arroz blanco Papita zancochada Frejoles Y su salsita cebolla Pejadito de la parrilla Uff Que rico Yo me acuerdo que mi viejo me llevaba Por Girón, Washington Papá tenía su consultorio en Girón, Washington Muy cerca del Cine Tauro Y había un poin ahí Que era un poin de pescado Y como yo sabía que me encantaba el pescado Me decía, y para que no también le hinche las boloñas En su chamba, me decía ¿Quieres un pescadito? Y me dejaba ahí sentado Y el tío te servía un pescado frito gigantesco Y lo servía con arroz y frejol Y salsa cebolla Ese era el plato típico Arroz, frejol y salsa cebolla, nada más Y pescado frito Claro, con rico Y me quedaba ahí comiendo mi pescado Como un chibolo gordito Feliz, feliz de lo más feliz Así como mi pescado frito Sin duda, con arroz y su sarsita de cebolla Buenazo, saludos Que tengan una buena semana Mira, ahí tal vez También lo mismo, Marquina Jorge Armando Mozombite dice acá Así como mi pescado En su sudado Con harto juguencio Con yuyo Y su canchex Para darle sabor Claro, el sudado Muchos sudados vienen con yuyo Y para mojar el garguero Su vaso de chicha El peruelo máximo Gastronómicamente hablando ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y Franco D'Angelo Palacios Tremendo colaborador de la mañana Maldita Frito entero Pero no empanizado Frito tal cual Sin harina Me gusta comer los ojos del pescado Buenazo No sea malo Una vez he comido Es como una aventurita Pero no es que sea Azúcar rico A mí me afana mucho Pero El ojo del pescado Sí, sí, sí Pero no es que sea ¡Qué bestia! ¡Qué rico es! Pero el pescado también Ojo que Hay gente que le gusta El filete de pescado Y otros les gusta Frito todo el pescado Claro, claro Con la mitra Todo Sí, sí, sí No, si el cachete Del pescadito rico El cachete del pescadito Sobre todo del mero ¡Qué buena! Acá en mi Unos tíos acá en Punta Arena Te venden un sudado De cachete de mero ¡Hala! ¡Hala! Y te lo dan en una bandeja Que parece Parece una Parece la piscina de Petipan Claro Lo que pasa es que Con un pescado entero O sea, no es para flojos Claro Tienes que chambearlo Esa es la cuestión Tienes que chambearlo Un poquito Tienes que tener paciencia El pescado entero No es para impacientes De todas maneras Para tu filete nomás Si quieres algo rápido Filetito nomás Así es Claro Y aparte también La gente dirá ¡Hala! Pero el mero Bueno, la cabeza de un mero Puede ser el tamaño De la consola también La cabeza del mero De mitrón el mero también Claro, claro Nosotros regresamos Con la tía Portola ¿Qué nos hará de pescado? A ver, vamos a preguntarle Regresamos con la tía Portola Aquí en Planeta ¿Pero la tía Pescado? Bueno, vamos a ver No sé, esto es La mañana malita por Planeta Tu música en inglés Tremenda canción De Coons vs. Cookings On Tree Burners Sonando solo aquí En tu planeta Y es momento de la tía La tía Portola Eso, mi amor Eso, corazón ¡Venga, bolsillo! ¡Venga, bolsillo! ¡Venga, bolsillo! No, perdón Tengo que darte cuenta Cómo lo vas a probar Ah, ya, perdón Discúlpeme Primero, mi amor Tengo acá un chorrito De aceite de oriva ¿De aceite de qué? Oriva Ah, ya, pensé que era como orina No, mi amor No, mi amor Que viene de la aceituna Ya, corazón Luego, mi amor Se le pone un poquito De sal y pimienta al gusto, corazón Ya Un chorrito de limón chinchano, mi amor Ese limón es grandote, corazón Y negro, mi amor Ya Y luego Se van colocando las sardinitas Una tras otra, mi amor Sí Para luego Poner todo esto de choclón En una deliciosa sartén Hasta que las sardinas Empiecen a deshacer, mi amor Se empiezan a Luego lo empiezas a con un batanco O a machacar, mi amor Y luego lo pones en un plato Corazón grande y sopero Sí, señor Ya, ya Colocarlo en el techo Esperar dos horas Hasta que vengan todos los gatos A comer este plato, mi amor Y luego aplijas caja, mi amor Te lo llevas de a cuatro, corazón Ya sabía que tenía tu truco Pues, madre Qué buena, tía Porque Escúchame Mi amor, al gato le encanta el pescado Y le encanta la sardinita Mi amor Y a mí también me termina gustando Porque el gato agarra un sabor a pescado Tan sabroso, mi amor Es verdad Lo puedes acompañar con yuyo Si quieres el gato Si no tienes yuyo Afeítale la... Y hasta sale dejo su yuyito Ya está, mi amor Ahora no te hagas el loco Y prueba lo que te he traído acá El machacado de sardina que le doy a mi gato Pruébalo tú, mi amor No, pero estás loca tú Mi amor Tampoco soy tu yuyo india Tía No, 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 petía Perdón, tía, digo sobrino Sobrino No, pero no seas mala No, no seas mala Tienes cara de lecherón A veces Solamente porque tengo cara de... Cara de... Hitcliff No me vas a hacer No me petía Abre un poquito la boquita Ni... 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 ¿Cómo? Ah, no, ni la vaina Abre la boquita Ni la vaina, petía Abre la boquita No, no, no Este es buen abono Esto es buen abono Pero ¿sabes qué? Otro día Te puedes cocinar un gato relleno de pescado Uy, le entras o no Ya ha comido pescado Uy, un gato a lo macho, mi amor Claro que sí Que ha comido sus mariscos Es un cordón blu de gato con pescado, mi amor En vez de queso y jamón Puro pescadito y marisco Queso y láminas de trucha, tía Uy, mi amor Me has dado una gran idea, mi amor Me voy al techo No te asustes, mi amor Tú eres el engreído A ti no hay papeo, mi amor Ahí me voy Tres, dos, uno ¡Va! ¡Semana Santa! Se fue la vieja Se fue la vieja Y se fue Se fue para Paraguay Se fue la vieja Seis de la mañana con cincuenta y cuatro Una canción Esto se llama Where Are You Now Con Skrillex Diplo y Justin Bieber Y regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés Hasta mayo, vieja Son las seis de la mañana con cincuenta y ocho Seis con cincuenta y ocho Así como mi pescado Es el hashtag de hoy en nuestro Twitter Arroba Manana Maldita Gonzalo Torres Daniel Marquina Desde las seis Hasta las nueve de la mañana Aquí en Tu Planeta Delia Medina nos dice Así como mi pescado En su rico y buen cevichón Y para bajarla Su chela Su traguito La chela y el ceviche Son primos Son primates Igual que la chicha La chicha y el ceviche También son primos Uy, no se me había pasado Claro Pero lo más raro Si esto Ceviche con gaseosa Si es medio raro Eso es verdad Pero no Hay unos que si le entran Brandon Cueva Giller Así como mi pescado Es un sudadito de pescado Con su yukita Camotito de venta y pan Dice ahí Clara López Mendoza Así como mi pescado Con mi leche tigre Y con mi sopita de choros Leche tigre Y sopita de choros También Si ese es un Una mezcladita Una mezcladita Pues no Le echas en la La leche tigre A la sopita de choros Uy, queda buen Si la sopita de choros Con limón queda extra Sandra Herrera Antay Así como mi pescado Me jalea Con su yukitas fritas Y salsa tártara Es la única forma En que como pescado Dice ahí Hay gente que Por ejemplo Yo tengo dos, tres amigas Que son pero fanáticas De la jalea Por la salsa tártara Claro La tártara con el pescado Aunque en Gringolandia Por ejemplo Nosotros no tenemos La suerte De tener Tanto en Burger King Como en McDonald's Las Los Sándwiches de pescado Pero hay Hay sus sándwiches de pescado Acá hay pesca Acá no hay O sea En los fast food Hay en los fast food O sea En los fast food En los fast food En los fast food En los fast food Y el king fish Que son los respectivos Sándwiches de pescado Ambos vienen ¿Sabes con qué? Con salsa golf Otra salsa Otra buenaza Otra buenaza Pemarquina Roy Así como mi pescado Frito con su arrocito Su papa maría Sancochazo Ensaladita Por mi madre Ensaladita Mauricio Oliva Dice acá Así como mi pescado Filete frito Con arroz Ensalada rusa Mayonesa Sí, soy flojo Para comer pescado Saludos malditos Acá Mi viejito también Me iba a comer pescado Y me dejaba comiendo Mientras él Se tomaba su chilindrina Con sus patas Uf, cuántos años Saludos malditos Dice Julio Natividad Bien Pero el viejo también Que tal viva Gracias Come tu pescado nomás Salud, salud Dale otro plato de pescado Dale más pescado Más pescado Que me faltan chelas Acá dice The Rock Una jalea con ceviche Y unas negritas Para bajarla A la gente le afanda El ceviche Con su chela negra También, también, también Sobre todo el sudado Uf Así como mi pescado Apanado entero Con su limoncito Su salsa criolla Buenazo Se me hace agua a la boca Saludos malditos Y saludos para mi mamita Nelly Que vaya pensando Con qué nos va a sorprender Este fin de semana Este camarón, caray Dios mío Hoy día Hoy día Ya que hemos hablado de este tema Ya sé a dónde voy a ir Voy a entrarle a unos canutos De pesto con pescado frito ¿Dónde es eso? Y ahí te voy Después me das el dato Por favor Y después Más adelante Se vienen Acá he estado acumulando Los volumitos Del Whatsapp De todas maneras Así que gracias a toda la gente Que nos está escribiendo El 943-748-745 Que los escuchamos siempre Y también mandando sus audios Pues, ¿no? De todas maneras Así que un par de canciones Y se vienen las viejas Así que los dejo Con Mark Ronson Y Bruno Mars Y su Uptown Funk Y pegadito Mayor Laser Party Next Door Nicki Minaj Y su Round Up Así que a gozar Se ha dicho Aquí en Planeta Tu música en inglés Perdón Ya están aquí Con su rico olor a naftalina Mis viejas Adelante Mis tías Ay, Morina Ay, mi amor Ya estamos listas Viejas Mira, ya tenemos una llamada Aló, corazón Aló Ay, qué rica voz Mi amor ¿Cómo te llamas, princesa? Ana Belén Ana Belén Ana Belén Como la cantante Ana Belén Mi amor Qué linda Me encanta Ella es la ronquita Mi amor Ay, tú eres tan antigua Que yo no sé De qué estás hablando No, no era ronquita Disculpa Pero era una cantante Mi amor Sobrina Te presento a la antigua ¿Cuántos años tienes Ana Belén? Nueve ¿En qué colegio estudias Ana Belén? Santísimo Nombre de Jesús El Santísimo Nombre de Jesús Escúchame Canta el himno El Santísimo Nombre de Jesús Ana Belén Con el corazón Valiente Del peruano Cantemos Solo una canción De amor Al colegio Jesús Santo Nos odita En donde Compartimos El saber Somos ahora El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Mariana A mi amiga Alessandra Y a mi amiga Camila Ya está Mi amor ¿Y qué te ha mandado Tu mami En esa lonchera Sabrosa Mi amor? Caucao con gato Caucao con gato Ay la conoce Ay mi amor Dile a tu mamá Que eso se llama Cau miau Ese es un nombre Ese es un nombre verdadero Mi amor Una delicia Ay sobrina Por favor Entra al colegio Por favor No te tires la pera No te vayas a ningún tono Mi amor Entra y estudia Y a corazón Ya Muy bien mi amor Se escuchó una voz Ahí tan penando En tu carro Mi amor Mi papá Ay es tu papá Mi amor Mándale un beso También a tu papá Mi amor ¿Cómo se llama tu papá? Shalom Ay ese ha sido mi ex Escúchate mi amor Te mando un beso Sobrina Y entra a tu colegio A estudiar corazón Claro Y que tu papá Entra también Que te lleva Estás tu shalom También Ay que Ay que linda Dios mío Que graciosa soy Chao mi amor Chao Chao Ahí está mi sobrina Ana Belén Mi amor Ay gringa Eres una trevida Mi amor Están hablando Los sobrinos Acá están hablando De pescado Dame un point de pescado Mi amor Abajo mi amor Está el point de Jacinto Pampañau Pa mi amor Ay mi amor Que viene a hacer deporte Mi amor Y pesca ahí mi amor Y se saca un par de filetes Se los pasa por todo el cuerpo Y se hace un sudado Riquísimo mi amor La cabaña De Pampañau Pa mi amor Dejo sola gringa Un comercial Y regresamos mi amor Run 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 ¿Cómo se llama esta canción? Run Son las 7 de la mañana Con 29 minutos 7 con 29 Tú estás aquí en la mañana Maldita Y hoy le rendimos homenaje Al rey de la semana santa El pescado El pescado Chochera Así como mi pescado Nos dice Como lo comes Monsieur Monsieur que es Alejandro Nos dice Paiche Plus Palmito Puré de chonta Solo te la salva Su encanto Que rico El paiche Que es un pescado saladito Como el bacalao Pues no El paiche No es saladito Es saladito El paiche El paiche es un pescado Saladito No yo he comido No De repente lo salan Claro De repente lo salan Pero no yo he comido paiche Fresquito Tiene una Media gelatinozín Ah tiene su gelatinozín Si si Claro Filete de paiche Que es un Un lomón de pescado Tremendo Es un super pescado También Si 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 Este a ver Aquí Danica Maquiller Tenemos El festival De volumitos A ver Escuchemos A ver Escuchemos Acá está Hola maldita Definitivamente El pejerreí frito Así como mi pescado Porque me acercó a mi infancia Cuando vivía en Camaná Tenía un canal Y los pejerreís Pasaban por ahí Escapándose del hueco Mirá En un canal Venían los pejerreís Se querían escapar Del hueco Y pin Se quedaban ahí Y ella Feliz Porque aprovechaba Para hacer pesquerre Y arrebosao Que rico A ver Aquí otro volumito Dale Yo así como mi pescado Frito Con cualquier guanilla Fascinada Como el ceviche Con su limoncito No sudados No enzapar Porque se pierde Y dice Frito, frito, frito Como ya Perder peso No se pierde Ah, ¿por qué? Porque se deshace el pescadito Pero ahí se queda concentradito El sabor se queda concentrado Másita rica A ver, ¿qué más? Acá Hola malditos Buenos días Buenos días Si no fuera por ustedes La verdad A esta hora Me corto las venas Con el tráfico Que hay para ir a los colegios No te cortes No, tranquila Antes llevando a mis hijos Ahora llevando a mi nieta La forma más rica De comer el pescado Para mí Chupe pescadito Buenazo Y bueno Siempre el clásico ceviche Pásenla lindo Los quiero mucho Años con ustedes Y seguiremos así Chao, chao Lo máximo Ya no dijiste viejo Oye, pero lo máximo Porque dijo que está llevando a su nieta Pero tenía voz de chibola Es una abuela sexy ¡Qué buena! Me muera A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Otro más? Acá tenemos No, ya tenemos aquí O alguno que dice Lo siguiente Hola malditos Soy Natalie Laconi Así como mi pescado en escabeche Con la receta exquisita de mi abuela Y para complementar La cerveza negra Que pone el abuelo Mangia Mangia esta de acá Que esta es Un poquito más moderna Porque Gloria Estefanía Nos dice Así como mi pescado Makis acevichados Pues Buenazo Me como tres fuentes Y de ahí su chicharrón con yuca Más rico El maki acevichado Que tuvo un éxito tremendo Cuando recién salió Y todo el mundo tenía su acevichado Hasta ahora estaba ahí Como ley Pero ahora ya hay makis Pues este Ahora hay una cantidad Pero siempre le entro más A los makis más orientales Que a la fusión No sé Es una cuestión mía No le voy a entrar a un maki Y el lomo saltado Mejor me como un lomo saltado Pues no Claro Le meto un maki Un fotomaki Que esos son Fules de verduritas El fotomaki O este Los spicy tuna Que son de atún Con un poquito de picante Que rica esa vaina Sí, sí A mí también esas mezclas O sea Es rico Pero esas mezclas Ya muy innovadoras Con harta vaina Que le meten Desmerece Yo mientras más sencillo Sea el maki Claro Mejor Ya agarras el maki Con el ojashi Y se desarma por todo lado Porque es que tiene Salvita No, tiene que ir El cogentito No sé cuánto Si está flambeado Y está no sé cuánto No, no, ya Mucha vaina ya Me compare Me compare Nosotros regresamos al toque Con más Mañana Maldita Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Oye Gonzalo Torres La vez pasada Tuve una idea bien paja Ya Que revolucionaría todo Pero bueno Al final fue solo una idea No fue Marquina Marquina no No fue Marquina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las ideas hay que realizarlas Marquina Si estás sequito A secundaria O si ya terminaste el cole Si quieres estudiar ingeniería Y además Tienes la gana De transformar Al mundo Anda al UPC Pues Al UPC Talks Ojo Al UPC Talks Un evento Donde los mismos Alumnos de ingeniería De la UPC Te cuentan sobre Sus proyectos más innovadores Escúchalos en vivo El 18 de abril Seis días Esto en el Hotel Westing En el Hotel Westing Infórmate más En upc.p Slash UPC Talks Upc.p Slash UPC T-A-L-K-S Talks UPC Talks Exígete Innova UPC UPC Con la mañana Maldita Buena Buena A ver Así como mi pescado Es el hashtag de hoy En nuestro Twitter Arroba Manana Maldita Ese entero Bien frito Que haga crunch Acompañado de unas yuquitas Recontra fritas Unos patacones Y una ensalada Yumi Nos pone Es una ensalada Yumi Es el comentario De Yumi ¿Cuál es la ensalada Yumi? Ese es el comentario De la tinaambritas Yummy yummy Bueno Acá por ejemplo También Nos escribió Nicolás El loco galato Atún encebollado Una delicia Dice ahí Atún encebollado Ah ya El tra El tra Ya ya Lo que a veces pone Tu viejita En el medio De la causa Atún encebollado Pero nadie come Marquina Que tan rico es El atún El atún En filetina Uy que rico El lomito de atún Selladito Pin pin Yo me encanta Es mi sándwich favorito Es el lomito de atún Con palta Que rico Mar tú si sabes Tú si sabes Marquina Rubi La Torre Dice acá Así como mi pescado En sudado Con su locrito Y también su cevichón El sudado de pescado Con locro Mangan Sudado de pescado Con locro Que rico Yo apuente Así como mi pescadito En jalea Con su salsa tártara O su anchovetita Rebozada Saludos Pero come Pero come Por favor que cada día Está más seco Mariela Quezken Dice Así como mi pescado En sudado Y si es de raya Mejor Aunque perfume El ambiente De la oficina No importa Es buenazo Ay 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 Que feo Que asco El pescado también No es un elemento Para traer a tu oficina Pues no Abres tu tupper Y pescado Y apesta loco P7 cuadras Mira Acá hay moniva Así como mi pescado En chicharrón O apanao En chaufita O con yuca Ceviche también Con su canchita Y camote dulcecito Un chaufa de pescado Es buenazo Te acuerdas Cuando íbamos a Ocalamares Te tragabas todo un chaufa Claro Romerito Que buena Romerito Acá tenemos a Eduardo González P Así como mi pescado Alamenier Ah su que ficho Con puré y verduras cocidas Nyam nyam Saludos y buen inicio Ximena Sando Torres ¿Cómo es el Alamenier De verdad? Alamenier es con una mantequilla Mantequilla negra Se le llama Pero es como que Como una salsita de mantequilla O de mantequilla negra El popular Gonzalo Mantequilla Negra Torres No Y con este Vinagrito Y con este ¿Cómo se llama? Esas alcaparras Marquina Uy que rico Suena bien Uf no sabe lo que es A ver Isabel Ártica A ver Isabel Ártica Así como mi pescado Bonito Con camote de naranja Bien preparado Buenazo Eso te gusta enamorar Pero sé que un ingreso Es cariño de canaja Oye Vámonos con Foc Escúchame Realizamos para las noticias Y las paponoticias Y los pronósticos acertados De el rey del fútbol Nostradamus Papopa Así es Calavera de gallo Con más aquí en Planeta Tu música en inglés Sabarín Bambín Dabaribará Tenemos hartas noticias Así que al toque Al toque Al toque Bueno Vamos a hablarte de fútbol Porque ayer ha habido Champions Ha habido y no ha habido Porque El Borussia Dortmund No pudo jugar su partido Con el Mónaco Porque Obviamente La violencia No se sabe si ha sido terrorismo Algo Ping Explotó una bomba Cerca Al bus Que trasladaba Al Borussia Dortmund Al estadio Y quien resultó herido Le cortó la mano Los vidrios Tanto que lo ha tenido Que operar Este Es Mark Bartra Mark Bartra Defensa del Borussia Ex Barcelona Así es Que probablemente Sea más defensa Que Que Matiu Hoy juega A las 11.45 Jugaría el Borussia Dortmund Y que pena que esto esté sucediendo Allá en Alemania En todas partes Pero ayer me pasé de vueltas Porque así como suceden Cosas Terribles El fútbol también Da cosas Súper chéveres Y la gente del Borussia Hospedaba A los hinchas del Mónaco En su jato Para que no se vayan Pues Tienen que Tenían que Quedarse un día más Nadie había pronosticado Pues hotel Ni nada Nadie se había planificado Así Seguro, claro Y hospedaban en su jato A los hinchas Dijo Quédate acá Yo te voy a hospedar Jato vacante Quédate acá Comés acá La pasás bien Vas al estadio Y mañana te quitas Ya muy amable Mucha gracia Entonces que es camarón Gracias tío Pero bueno Ayer también Este ¿Qué sucedió con el El partido de Barcelona O Juventus Barcelona 3 a 0 Le ganó Ya parece difícil Aunque nunca hay que decir El pulpo Paul De 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 Planeta Dijo 3 a 0 3 a 1 3 a 1 dijiste Claro Que se ponía 3 a 0 Y que Barcelona descontaba En el último momento Y que Barcelona descontaba Y que en En Cataluña En el CACNOW Iba a quedar 2 a 2 2 a 2 O ahora que de repente 2 a 1 Bueno vamos a ver Pero hoy también hay otros partidos Que sería el Bayern Real Madrid ¿No? Allá juegan En Alemania En el Allianz Arena Así es Este Y también juega El Atleti Contra el Leicester Esto es En el Vicente Calderón Vamos Atlético ¿Cómo queda el partido? Primero Vamos por orden El más temprano Borussia Dortmund De local Ante el Mónaco Borussia Dortmund Yo creo que Ya dijimos ayer ¿Pero no? Chile Entonces vamos con el Madrid Versus Bueno en realidad Correcto El Bayern Versus el Real Madrid También algo ajustado 2 a 1 Una cosa así 2 a 1 A favor del Bayern Y el otro El Atlético Contra el Leicester Yo creo que Se puede ser 2 a 0 2 a 0 a favor del equipo Del Cholo Simeone Está De una vez Tenemos al Pulpo No sale nada Meter mil dólares Al resultado El Pulpo Papopa El Papo Pulpo El Papo Pulpo El Papo Pulpo Pues No bueno Acá Ya siguen Allando Rata Insectos Ya en todas partes Especialmente en el Cordano Lo han cerrado Tradicional Bar Sanguchería Impresionante Tan brava está La inspección De restaurantes Que para la Semana Santa Van a quedar 3 en todo Lima Así es Nada más Y otra noticia Adam Sandler dice Que a sus hijas Les aburren sus películas No solamente Nada más Ya está Perfecto Ahora sí Con ustedes Las Papo Noticias Adelante Deadpool Pero antes Escucha esto Lo más actual Del pop Electropop Y hip hop En inglés Lo escuchas Solo aquí Planeta 107.7 Tu música en inglés ¿Qué? Parece que le dijo Steve Jobs A ver al toque Noticias Rápidas de televisión Una Bueno Ya subieron el primer capítulo De la tercera temporada De Better Call Saul Que es el spin-off De Breaking Bad Mejor llama a Saúl Mejor llama a Saúl Otra Ya salió el trailer De lo que va a ser La serie The Mist Que está basada En una En un Es una novela De Stephen King Que fue película Hace algunos años El 22 de junio ¿Cuál? The Mist La Niebla La Niebla El 22 de junio Este Asociadas Porque tienen que ver Con Star Wars Se supo ayer Que el director De Star Wars Dijo que Harry Styles El El Comparito El Pepa El más popular De los One Direction Que acaba de sacar Su canción El popular De One Direction Estaba en el bolo Para hacer Han Solo Estuvo en el bolo Para hacer El Han Solo Chivolo Pero bueno Al final No lo consiguió No piso Lo consiguió Alden Más difícil Lo pedió Anne Reich Es el que vamos a ver En Han Solo El próximo año Y la última es que Mar Hamill Y Daisy Ridley Que son Mar Hamill Luke Skywalker Y Rey De Star Wars Por los 40 años De Star Wars Que se cumplan 40 años Del estreno De la primera película Lanzaron una Como una promoción Un concurso Un agua Que tiene que ver Con los fondos Que recauden Van a UNICEF Que son Tres premios Para la gente Que se meta Que se meta Al concurso Más detalles Lo van a dar En Star Wars Celebration Que es esta semana Y los premios son El primer premio Es una semana Perdón Un día Que estás en el Rancho de Star Wars Ahí Lo pasas ahí Ves todas las cosas Todo lo que hay en Star Wars Después viene En el aván premier De la próxima película De Star Wars Episodio 8 El de The Last Jedi Vas a estar con el elenco En el aván premier En Los Ángeles Y el mejor premio Es que vas a tener Un papel pequeño Un cambio En la película de Hansol Que rico La que ha ganado Torres participa Ahorita Yo quiero ser de Wookie Me gustaría ser de Wookie No, yo con esta barba Sería Wookie Ya está El papá de Chewbacca El hermano perdido Yo me gustaría ser El primo de Lando Hola que tal Soy el primo de Lando Claro pues Porque va a salir Lando Venga pa' Lando Este es el primo podrido De Lando Oye que te pasa Oye que te pasa Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés Es que yo paro en Malando Don Shalot Torre del Pino Shalot Shalot Torre del Pino Levanta las manos A ver Levanta las manos A ver Otra cosa Otra cosa Otra cosa Claro que sí pues Ha sacado la mejor esencia de ti Seguro tienes Brut Exactamente Porque Brut Saca la mejor esencia De ti De mí De todo el mundo Brut Tiene una fragancia Para cada tipo de hombre Marquina Brut es la línea completa Para el cuidado personal Del hombre ¿Qué tiene Brut por ejemplo? Tiene desodorante Tiene colonia Tiene aftershave Tiene espuma de afeitar Tiene body wash Ah que buena Así que No pues O sea Brut pues Ya Desodorante es Brut La esencia del hombre Que buena Brut Con la mañana maldita Así como mi pescado Es el hashtag de hoy En nuestro twitter Arroba Manana maldita Y la gente está colaborando Con una furia Así como Marielita Vaca Que siempre me manda sus datos Le mando un besote A la vaquita Siempre colaborando Con nosotros Acá tengo Mira Marquina El macho man Dice Así como mi pescado A lo macho Como yo Ya está Ay 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 Alan Rodríguez Dice Así como mi pescado Antes salgo a correr Para comerlo bien sudado Ah que buena Que buena Gato animador Así como mi pescado Pan con penjerrey Y ensalada de cebolla Ey 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 Que buena Mira Este Acá tengo a Pedrito Salinas Así como mi pescado Riquísimo Y no solo en Semana Santa En cualquier fecha Debemos consumir pescado El pescado Es vita Es vita Es la vita Y mira Acá mucha gente Este es moderno Realmente Lizy dice Así como mi pescado En ceviche de ley Acompañado de su chicharrón De pescado Lo máximo Esta combinación Esa que dice Como también me gusta mucho Me encanta Es el popular ceviche carretillero Así es Ceviche de pescado Y chicharrón de calamar O chicharrón de pescado Me da moderna Nicolás Ñuflo Así como mi pescado Trucha frita Pero aderezada Con algo dulce Salado Uf Ya doy a hombro Como si es dulce salado Dulce Agridulce Como es esa vaina Como es eso Primero lo asfixia Ah puede ser Puede ser Acá tengo a Freddy Dice Así como mi pescado Amor Hoy preparas pescado Que lindo amor Por qué semana santa No Para curar mi resaca Ay que buena Siempre el pescado Tiene como la finta O el mito Necesariamente De que es curador de resaca Y no necesariamente Necesariamente El limón Si creo que si Así como el pescado Los cítricos En ceviche Y acompañado de su Chanfainita Crema de huancaína Y sus tallarines rojos Perdón Perdón ¿Qué cosa? En ceviche Acompañado de su Chanfainita Crema de huancaína Y sus tallarines rojos Así se come en el local Del tío Pale Del mercado surco Saludos maldito al Checho A su madre Un abrazo también Para mi tío Pale Y eso viene con su Bismutol De regalo Ese es el popular Siete colores Siete colores Pero esas mezclas De ceviche Con tallarín No pasa No sé O sea El juguito del ceviche La leche tigre Al arroz Si es que se pega al arroz Como si Pero Pero al tallarín Y el tallarín encima rojo No sé O sea malo No sé Nosotros regresamos Con más Mañana Maldita Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Veníamos escuchando A Pitbull Flo Rida Y Lange Money Lewis Para la canción Greenlight La canción de Wrestlemania Aquí en tu planeta Y ya está lista La baby La reina La bruja ¿Estás aquí mi amor? Bebé Bebé ¿Cómo estás Mis amores? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Brujita? Todo bien Nada más Quería saber Oye Hoy Hoy Ya Mi amor ¿Cómo estás? Lo que pasa es que tenías Acá como un Bibrio cólera Mi amor Que tenías En el costado Te estoy salvando Mi amor Tenías como unas S de rata Mi amor Ah no son lunares Tía pensé que Tía pero Me da un poquito Todo como de De que te das Mi amor Tranquilo Tú disfruta No me das Mi amor Ok Si es para mi bien Ok Es para tu bien Bueno tía ¿Qué hay para hoy? ¿Qué hay para hoy mi amor? Este A ver vamos a ver Aquí hay Para hoy hay esto mi amor Tenemos que volumito A ver suéltalo Baby 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 gracias Ay mi amor Gracias por acertar Los partidos de fútbol He ganado Ya ves mi amor Baby Sabes que Se viene la semana santa Y Con unas vibras Santas Bien potentes Si es posible El olor a pescado De todas maneras Gracias Se viene la vibra santa Mi amor Ya está Atención Impresionante tía Tengo otro volumito A ver suéltalo Bebé hermosa Tú que todo lo sabes En esta semana santa Le propondrán a mafe Matrimonio ¿Quién sabe? Semana santa Feliz semana santa Bebé Que talín Es como hacer feliz semana santa No es semana santa Salvo Semana santa no más Era nuestro amigo Nicolás Tuflo Nicolás Tuflo Claro que sí Mi amor Viene la vibra rápidamente No sin antes decirles A la gente Mi amor Que esta semana santa Eh Cómo hace su bacalao Con Chamico Sobre Es lo mejor que hay Sobre todo Para la buena suerte Mi amor Impresionante El día viernes Bacalao envuelto en hierba Chamico Burundanga Chamaco Chameco Ya está Perfecto tía Tía y esta vibra ¿Qué contiene? La vibra contiene Popcorn fish Impresionante tía Así es mi amor Pequeñas bolitas Pequeñas bolitas de pescado Hechas popcorn Mi amor Es una receta De la tía De la tía Portola Mi amor Y de la coronela Y de la coronela Sanders A ver entonces Puja maruja Es la vibra pescadera Ahí va Uno Uno Salva número uno Salva número dos Esa vino con ají mi amor Ahí está Nada más mi amor Dos cañonazos bailables Mi amor Y lo otro es gratis mi amor Tía pero Ala Siento olor a pescado Siento Tengo un corazón Notivado Esperanza Y hay un sol Son las vibras burbuja Son burbujeras La vibra burbujera Mi amor Escúchame Ay me está creciendo barba Como Jolique Ahí está mi amor Bueno tía Que te vaya bien Y que tengas un lindo Fin de semana largo Muy amable A ti también mi amor Te voy a extrañar mi amor Yo lo sé Ay Babá Babá Esta vieja me ha chapado De ida y de venida No puede ser Voy a conversar Con los directivos De esta radio No porque tiene que Conversar con tu mujer Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés Son las 8 de la mañana Con 50 minutos 8 con 50 Atención Gonzalo Torres Para ti ¿Qué cosa es la aventura? La aventura para mí Marquina Es manejar buscando Los mejores restaurantes Marquina Sin duda Es tu respuesta Buenazo Porque con Suzuki No hay una sola aventura Elige la tuya Compra un Suzuki Y entra al sorteo Para devolverte El valor de tu auto Que rico Y una garantía Y una garantía por 5 años Que buenazo Esto que trae Suzuki Te como Suzuki Todo feliz Te llevas tu cañaza Estás contento Y encima Entras un sorteo Para que te devuelvan El valor de tu auto Y una garantía Por 5 años Además Todos ganan Con el primer mantenimiento Gratis Y SOAT Por un año Y descuentos En repuestos Y accesorios ¡Qué buena! Suzuki está Con la mañana maldita Shiny, shiny, shiny Shiny, shiny A ver ¿Qué nos dice la gente En nuestro Twitter? Arroba Manana maldita Es este ¿Cuál es el hashtag de hoy? Así como mi pescado Así como mi pescado Por ejemplo Aquí tenemos En el Guayá Bueno yo hace poco No aguanté más Me fui A un supermercado Me compré una colita De salmón Colita de salmón Que rico ya Le pedí por favor Que me Me la fileté bien Que le saque todo lo negrito Porque le iba a hacer sashimi Ajá La corté en daditos Corté en daditos Una palta Y lo puse encima De un arroz Y me lo empujé así Pero así Tal cual Un poquito Un poquito de sillado Le puse ¿Sí? Qué rico Marquina Te falta el aceite de ajonjolí Eso faltaba Eso falcao Eso falcao Así como mi pescado Un tartar de atún Con su cebolla china Un toque de aceite de ajonjolí ¿Ves? Gotas de limón Y su quinoa más Acompañada de unas tostaditas Oh Quien mandó esta vaina La conoce La conoce Dios mío Pero qué rica Y qué rico es el tartar Tartar de atún El tartar de salmón Es buenazo Así como mi pescado Tengo que decirlo Probablemente uno de los mejores tartar Los comí de la mano Del chef Gonzalo Torre Muy amable Muchas gracias por lo que me toca Daniel Marquina Así como mi pescado frito De paiche Con su ensalada de cocona Y su plátano cocinado Dice Gabriel Qué rico Gabrielito Evelyn Ojeda Nos dice Así como mi pescado Un delicioso tiradito de pejerrey Con su respectiva limonada frozen Qué bueno Ese enrolladito que hacen del pejerrey Que lo clavan con un Con un mondadiente Qué rico Qué rico que es esa vaina Maldito Soy Jorge Excedio Así como mi pescado Un cevichito chinguirito Y sus ricas arandajas Y su lechecita de tigre Saludos a la promoción Centenaria 91 Del colegio salesiano Bien ah Bien ahí Acá está Andrew Rojas Ese norteño Andrew Rojas Dice así como mi pescado Hecho en un ceviche buenazo Con zarandajas Bueno las zarandajas del norte Pero la gente seguro El hombre le gusta su zarandajita Y norteño Como el que habíamos leído antes Así es Buen día maldito Le saluda Daniel Santa Cruz No hay cosa más rica Que el pescado En todas sus formas Pero lo más rico Es un escabeche de pescado En la mañana Con su pancito crocante Y su cafecito bien calientito De desayuno Hay mucho que El limeño antiguo Te dice que el escabeche Es un plato de desayuno Y frío Y frío Y frío De la refri El escabeche Como la venganza Se come bien frío Ya está perfecto Oye este También tengo acá Un mensajito De Italo Justo Dongo Que nos dice Así como hay pescado Loco Me acabo de hacer un tatuaje No puedo comer El pescado No se puede Siempre Sí No sé si es un mito Pero te dicen Cuando tienes una herida Algo te dicen Por favor No coma pescado Pescado y herida Pescado Herida Bueno Parece que no ayuda A la A la cautelación A la cicatrización A la cicatrización A ver O a la coagulación De la sangre Ah mira 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 Yo Yo Aquí estoy Es un mito O es verdad Doctor TV Por favor Ayúdeme Comer pescado Ayuda A la cicatrización Rápida Herida Más bien Al revés Al revés Te han engañado Sobrino Hola No es malo Comer pescado En esas circunstancias Soy el doctor bebé Lo que sucede Es que el cuerpo Absorre fácilmente El metil mercurio Del pescado Y el metil Actúa como una neurotoxina Lo que quiere decir Que afecta Al cerebro Y al sistema nervioso Pero eso se basa Más para las embarazadas En protección del bebé En desarrollo Pescados que condenan Alto nivel de mercurio Cala de tiburón Pesepaca Vaya algo Para borrar Jurela Y papopa Eso no Ya está perfecto Nosotros regresamos Con más aquí en Planeta Tu música en inglés Planeta Presentó Mañana Maldita Gracias a Exígete Innova UPC Claro Desodorante Brut La esencia del hombre Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Pesepa 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 Pesepa